¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Amigos, el día de hoy se dará este cara a cara entre el Chivas y el América en el Estadio Azteca en una nueva edición del Clásico Nacional del Fútbol Mexicano. En esta ocasión se enfrentarán en la partida de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones con CACAF 2024. Este encuentro entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas de Guadalajara está programado a jugarse hoy miércoles a las 21 horas en el Estadio Azteca. Luego de la goleada a los tapatíos en el juego de ida donde quedó 3-0, las Águilas reciben este miércoles al rebaño sagrado en el Estadio Azteca para amarrar su boleto a los cuartos de final en la CONCACAF Champions Cup. Sin embargo, ante la diferencia de nivel que hay entre uno y otro equipo, en las estadísticas actuales, las Chivas han logrado grandes remontadas a lo largo de la historia en contra de sus más odiados rivales. Así es mis amigos, hoy se dará este encuentro en el que esperemos que nuestras Aztecas vuelvan a dar la sorpresa y que la victoria quede en casa. ¿Qué opinas acerca de este encuentro? ¿Quién piensas que va a ganar y cuáles van a ser los resultados? Déjame saber tu score en la cajita de comentarios, aquí en Viralcito. ¡Gracias por ver el video!